Bueno, para ti, Verónica, en el nombre de todo lo que te queremos, esta canción que yo le dediqué a este lindo México que se llama Toquen Mariachis Cante. Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, mi México querido, yo nunca olvidarte podré. Toquen Mariachis Cante. Alegre en mi corazón, no quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor, caminos que me esperan, no me dejen sin volver, porque aquí una madrecita buena, reza pidiendo, me vaya bien. Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, mi México querido, yo nunca olvidarte podré. Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor, nadie podrá nunca esta idea, poner fronteras, tan solo Dios. Toquen Mariachis, que el mundo escuche tu voz, porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerra, sino canciones. ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva México! ¡Viva Argentina! ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias, muchas gracias! Si no pasiones, toquen mar y así, cante El mundo es dulce tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más que dar, si no pasiones Toquen mar y así, cante El mundo es dulce tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más que dar, si no pasiones